¡Suscríbete al canal! Los videos de Super López y las canciones más famosas de aquellos tiempos, de Masiel a los brincos. Además, puedes saber todo lo que ocurrió el año en que naciste y tiene una televisión retro donde se pueden ver todos los vídeos de antes, hasta los anuncios. Y es que la televisión fue una de las novedades de nuestra generación. Por eso esta página Remember recoge todo lo que aparecía en la pantalla en nuestros años jóvenes. Anuncios, películas, series... ¡Os hará volver a vuestras tardes en el parque! ¡Se acabó! Ya puedes ir a tu correo y enviar los archivos que acabas de ver. No tienes más que entrar en blog.plus.es. Nos vemos la semana que viene con muchos vídeos. Hasta entonces, un beso, sed buenos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!